En esta nota hablaremos de cómo romper los paradigmas del liderazgo. Y para hablar del tema estoy con Silvia Ramírez, ella es una experta en felicidad, escribió el libro La felicidad a prueba de oficinas. Silvia, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno Silvia, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son los pilares del nuevo liderazgo? Lo primero es entender que hasta la década de los 90 la técnica del liderazgo consistía en delegar bien y controlar que la gente hiciera lo que uno delegó. Eso funcionó hasta hace un tiempo, pero en este momento hay que pasar, porque es urgente, hay que pasar del modelo de delegar y controlar al de inspirar para actuar. O sea, de lo que se trata es de que ahora procuremos no solo ser líderes carismáticos, porque buena persona es cualquiera, sino que nos empeñemos en ser estrellas de rock del liderazgo. Eso tiene que ver mucho con el propósito superior que tenemos en nuestra empresa, con nuestro programa de televisión. Qué bueno. ¿Qué te parece entonces que nos cuentes cuáles son las cosas que más aprecian los empleados o los colaboradores de una empresa de su líder? La gente aprecia cosas sencillísimas, si vieras. Son tan sencillas que uno a veces en eso no piensa. Primero, que la miren a los ojos. Cuando estamos hablando, sobre todo porque estamos usando el celular y que uno le dice a las personas, háblame, háblame, que yo estoy oyendo. No, el ser humano sabe que eso no es cierto. Entonces, primero, mirar a la gente a los ojos. Segundo, esto suena elemental, pero es muy potente, saberse la fecha de cumpleaños de la gente. Tercero, no poner trabajo al tiempo que la gente va en su hora ya de salida. No poner trabajo. Cuarto, cosas que la gente aprecia. Sentir que lo que está haciendo tiene un sentido especial. O sea, que el jefe está notando qué es lo que uno está haciendo y cuál es la contribución que uno está haciendo. Porque en la medida en que el ser humano sienta que hay un significado que le aporta a la sociedad a partir de su esfuerzo personal, se vuelve prácticamente invencible en el largo plazo. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas que los empleados y colaboradores odian de los jefes? Primero, que los jefes se permitan cosas que uno no. Y aquí, este ejemplo es delicado. Lo que quiero proponer es que no se permita el líder que le falte templanza en el espíritu. Hay excesos que los líderes no deberían permitirse. Por ejemplo, citemos un caso cualquiera. Que el líder llegue al despacho de uno, al cubículo de uno, se siente y ponga los pies sobre la mesa. No es que el jefe no lo pueda hacer. Digamos que él sea el dueño de la compañía, él lo podría hacer. Y no es, y esto es lo interesante, no es que el colaborador quisiera poner los pies sobre la mesa. Es que es muy doloroso ver al líder de uno haciendo una cosa de esa naturaleza. Entonces, primero, que el líder se permita excesos. Segundo, de las cosas que lastiman, y en este caso más que lastimar es decepcionar, que un líder no sea creativo. La gente no tiene problema en tener un líder alfa. Y está de acuerdo con que el líder gane más plata y tenga un despacho más lindo. La gente está de acuerdo con eso. A cambio de que uno sea muy creativo y dos, sentirse protegido. Cosa que nos lleva al tercer elemento. Una cosa que desmoraliza tremendamente a los equipos de trabajo es que cuando hay una emergencia, el jefe, en lugar de ponerse adelante y salvar a su equipo, dice, fue Jiménez. Es eso. Le hace sentir a la gente que está en el aire. Y la estrategia de liderazgo que va a servir en una época tan tecnológica no es ninguna otra, en mi sentir. No es ninguna otra que la que ha funcionado muy bien desde el tiempo de las cavernas. La gente se vuelve incondicional a cambio de una y una sola cosa y es la protección. El sentido de pertenecer y estar cuidado por alguien. Y entonces, ¿qué te parece si nos das una definición del nuevo liderazgo? La definición no es tan novedosa, sino que es la síntesis de mis definiciones favoritas de liderazgo. Y es perfectamente la siguiente. El líder es aquel que es capaz de influenciar a las personas para que se sientan protagonistas de sus circunstancias. O sea, para que sientan que de alguna manera son deliberantes a la hora de crear su futuro. Y que la vida no es aquello que les va pasando. Y en ese sentido, me gustaría aprovechar la ocasión para proponer entonces un nuevo paradigma de liderazgo. Esta es una invitación. Empresarios, líderes. En vez de estar apuntándole a que seamos una empresa grande, apuntémosle, porque aquí el ajuste es sobre todo espiritual. Apuntémosle, en vez de ser una empresa grande, a ser una gran empresa. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.